Hola, buenos días. Bueno, yo soy Nagore Moraga, soy jefa de estudios de la unidad docente del Instituto Vasco de Medicina Legal y venimos a hablaros, Jorge Afejo, que es nuestro R1, y yo venimos a hablaros de la especialidad de medicina legal en nuestra unidad docente. Como sabéis, es una especialidad que es de relativa nueva creación, surgió en el año 2020, anteriormente sí existía la especialidad, pero se hacía en escuelas profesionales de medicina legal, esto ocurría hasta el año 2015. En el año 2020 se aprueba la nueva especialidad y ya se pasa a desarrollarse en unidades docentes de los institutos. Es una especialidad de cuatro años y no sé si sabréis, pero bueno, tanto en la primera convocatoria como en esta actual, que es la segunda, han salido únicamente ocho plazas, una por cada una de las unidades docentes que os pongo aquí, y en el País Vasco pues ha salido una, que en concreto se desarrolla en la subdirección de Vizcaya del Instituto. ¿Cuáles son las salidas de la especialidad? La primera de ellas, igual la más importante, la más frecuente, es ejercer como médico forense, pero realmente se recogen también otras salidas, como podría ser ejercer como perito privado o perito en compañías de seguros. También se empieza a abrir la vía de la medicina legal hospitalaria, actualmente está poco desarrollada, únicamente algunos hospitales de España tienen servicio de medicina legal hospitalaria, pero se quiere empezar a abrir esa vía. Y bueno, luego también el POE hace referencia al campo de la vitimología y de la acción humanitaria, que es verdad que la medicina forense también contribuye desde su lugar. ¿Ser especialista en medicina legal es lo mismo que ser médico forense? Es decir, ¿la especialidad equivale a ser médico forense? No. Los médicos forense en España somos un cuerpo nacional que dependemos del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como el País Vasco. Entonces, para ser médico forense titular hay que hacer una oposición al Ministerio de Justicia. Pero, en algún momento a partir del año 2026, a partir de que termine la primera generación de residentes, para acceder a este cuerpo va a ser requisito el haber hecho previamente la especialidad. A día de hoy no lo es, no es un requisito, se puede acceder a la oposición y el trabajo de médico forense sin la especialidad, pero a partir de algún momento, a partir de este año, que no sabe exactamente cuándo será, cuándo lo diga el Ministerio de Justicia, pues sí que va a ser un requisito. Va a haber que hacer la especialidad para acceder al cuerpo y a la oposición. Entonces, la unidad docente del Instituto Vasco de Medicina Legal está ligada al propio instituto, que os voy a explicar de forma muy sencilla. El instituto se compone de una dirección, limitada físicamente en Biló, y tres subdirecciones, una por cada provincia del País Vasco. Como os digo, las rotaciones del residente en el instituto se desarrollan en la subdirección de Vizcaya y en todo el instituto trabajamos un total de 118 personas, de las que 52 somos médicos forenses. Además de eso, también trabajan anatomopatólogos, facultativos en el servicio de laboratorio, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo y auxiliares de autopsia. De las áreas de la medicina forense, fundamentalmente, tres de ellas, tres áreas competenciales, son las que más se desarrollan en los institutos de medicina legal. Serían el área de clínica médico forense, el de patología forense y el de laboratorio. Parece que los médicos forenses únicamente hacemos autopsias, pero en realidad esa es una parte pequeña de nuestro trabajo. En el área de clínica médico forense, que se refiere a los individuos vivos, hacemos, dentro del campo de la valoración del daño corporal, valoramos lesiones, en casos de agresiones, accidentes de tráfico, laborales, violencias domésticas y violencias de género. En el campo de la psiquiatría, valoramos imputabilidades, toxicomanías, casos de psiquiatría general. En las guardias hacemos agresiones sexuales, valoraciones de víctimas y agresores. En el ámbito civil, hacemos las antiguas incapacidades civiles, que ahora se llaman las medidas de apoyo a las personas necesitadas de esta protección. Hacemos también internamientos psiquiátricos involuntarios. En el ámbito laboral, valoramos incapacidades civiles. Una persona recurre a una valoración que ha hecho el INSS o recurre a una valoración que ha hecho, en este caso, la diputación sobre una minusvalía. También interviene el médico forense, también las impugnaciones de altas médicas. Y luego valoramos detenidos en las guardias y podemos hacer también determinaciones de la edad. Esto en el campo de los muros. En el campo de los muertos hacemos autopsias para estudiar la causa y las circunstancias de la muerte, como sabéis, y también levantamientos de cadáver. Y existe en el Instituto Vasco de Medicina Legal un servicio de laboratorio que se centra en el campo de la toxicología, la química, la analítica y la química. Pero hay otras áreas de laboratorio que no existen en el País Vasco, pero sí en otros laboratorios forenses, como serían la biología, criminalística, y esto complementa las valoraciones que hacemos tanto sobre los sujetos vivos como en los fallecidos. Un punto a favor que tiene el Instituto Vasco de Medicina Legal en el País Vasco, el Instituto Vasco de Medicina Legal, es que además dentro de las tres subdirecciones y del servicio de laboratorio existe lo que se llama los procesos de expertización. En el Instituto Vasco de Medicina Legal hay médicos forenses que somos generalistas y luego hay otros que son expertos, que una vez trabajan como médicos forenses reciben una formación complementaria en periodos de 18 a 24 meses en los campos de la psiquiatría, de la patología, de la traumatología, de modo que se dedican a hacer periciales más específicas, los expertos en patología son los que realizan las autopsias y los de traumatología y psiquiatría realizarían periciales más específicas en estos campos. Os he traído aquí algunas fotos para que conozcáis un poquito las instalaciones, este sería el servicio de clínica médico-forense, donde trabajamos los médicos forenses generalistas y los expertos en trauma y en psiquiatría. Esta sería la sala de autopsias, tenemos tres mesas para autopsias normales, digamos, y luego hay otra que sería esta de aquí para riesgo biológico y también se hacen estudios de anatomía patológica, ¿vale? Como os digo, los expertos en patología y los médicos anatomopatólogos, después de hacer la autopsia, toman las muestras y completan también el estudio al microscopio. Sería la sala de rayos y el servicio de laboratorio. Vale, y esta es la unidad docente, que hemos hecho unas fotos esta mañana para que conozcáis un poco también el espacio físico. Entonces, bueno, esta es la explicación un poquito general, las instalaciones y el instituto, y luego ya, para explicaros el itinerario informativo, está Jorge Pejo, que es el residente. Vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, el R1, momento único residente de Cayaquín, por eso estoy aquí con el R1. Voy a explicar sobre todo cómo es el itinerario formativo, es decir, las rotaciones que se hacen durante los cuatro años de formación, y comentar un poco dudas que yo creo que se pueden tener cuando eres residente, no has hecho muchas prácticas de medicina legal o ninguna, porque normalmente durante la carrera no se hace ninguna, pues algunas cosas que yo creo que os pueden interesar más como residentes. Como veis, el itinerario formativo son cuatro años de formación, que se dividen en el primer año y medio, sobre todo, rotaciones en hospital. Todas las rotaciones de hospital son en el hospital de Abasurto, que es el sentido que tiene que estemos haciendo esta charla dentro de las jornadas de Puertas Abiertas de Abasurto. Como veis, se rota por bastantes sitios, por cirugía, por trauma, por rehabilitación, por máxilo, por medicina de familia, todo lo que veis ahí. El segundo año, la primera mitad también es bastante de hospital, con obstetricia, ginecología y psiquiatría, y a partir del segundo año, de la segunda mitad del segundo año, pasas más a rotar en el propio Instituto de Medicina Legal o en centros asociados. En tercer año, hay una rotación de laboratorio que es de cuatro meses. De esos cuatro meses, uno es en el laboratorio de aquí, del instituto, y tres es en el Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid. Y después otro mes, en el tercer año, es en el Servicio Hospitalario de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos, también en Madrid. Entonces, como R3, estas cuatro meses en total en Madrid, tres en el INT y uno en el Clínico de San Carlos, en el Servicio de Medicina Legal Intra Hospitalaria. Yo cuando veo esto, lo que me llama la atención, y probablemente lo que os llame la atención también a vosotros, o lo que os pueda preocupar, es que el primer año y medio es muy de hospital. Por ejemplo, hasta tercer año... Hasta tercer año no hay una rotación en patología forense, por ejemplo. Esto solo significa que hasta que seáis R3, no vais a ver o no vais a participar en una autopsia. Yo como R1, ya he visto y he participado en varias autopsias, he ido a levantamientos, he ido a agresiones sexuales. Es decir, aunque sí que es verdad que el primer año y medio estás sobre todo en el hospital, haces vida de hospital, no estás aislado del Instituto de Medicina Legal, porque al final tú eres residente del Instituto de Medicina Legal, ¿vale? Entonces, en cuanto a sesiones, en cuanto a congresos, en cuanto a tu formación, aunque estés rotando en el hospital, y sea lo que consume la mayor parte de tu tiempo durante ese primer año y medio, estás ligado al Instituto de Medicina Legal. Después, las guardias. Como R1... Bueno, la idea de las guardias es que mientras estés rotando en el hospital, hagas guardias en el propio hospital. Y mientras estés en el Instituto de Medicina Legal, hagas guardias de forense en el Instituto de Medicina Legal. Como R1, se dividen unos seis primeros meses, que son las guardias de urgencias de QTR, quirúrgico-traumatológicas, que esas son guardias un poquito más asequibles. Son motivos de consulta traumatológicos, pues caídas, accidentes, agresiones. Después, otros seis meses de urgencias generales, que son motivos de consulta médicos, de cualquier motivo, que son un poco las guardias peores que puede haber. Como veis, son seis meses durante R1. Se sobrevive a las guardias, aunque creáis que no. Aunque ahora os dé miedo. Es verdad que trabajar 24 horas al final no le gusta a nadie y que hay mucha carga de trabajo, pero se sobrevive. Y hay algo bueno en las guardias, yo creo, que es que al final es donde conoces al resto de residentes del hospital. Yo creo que de las mejores cosas que tiene Basurto es que el ambiente con el resto de residentes es bastante bueno. Bueno, entonces, durante la guardia, tú como R1, siempre vas a tener un R mayor que te va a echar un cable, que te va a echar una mano, que le puedes preguntar cualquier cosa y va a estar ahí para ayudarte. Entonces, no tengáis miedo a las guardias de urgencias generales. Como R2, durante los primeros seis meses, como también estás en el hospital, haces guardias en el hospital, pero la especialidad en la que estés rotando, es decir, durante un mes en gine y durante los cinco meses en psiquiatría y a partir de la segunda mitad de R2 ya son todo guardias de forense, ¿vale? Después, otra cosa que me gustaría comentaros es que nuestra especialidad normalmente, casi siempre, no tiene laboratorios, no tiene farmacéuticas que te financien la asistencia a congresos o a cursos, como sí que pueden tener el resto de especialidades. Algo que tiene muy bueno el Instituto Vasco de Medicina Legal, que yo no lo sabía cuando vine aquí, pero creo que es un gran punto a favor de esta plaza, es que te financia dos congresos al año y te paga tanto la inscripción como el alojamiento y la manutención. Entonces, esto como residentes a nosotros yo creo que nos interesa bastante, sobre todo teniendo en cuenta que cuando entréis vosotros el año que viene habrá 16 residentes en toda España. Es decir, si quieres presentar algo en un congreso muy probablemente lo vayas a poder presentar. No es como un congreso de cardiología o de medicina interna, por ejemplo, que hay cientos de residentes en toda España. Ya veis aquí que yo como R1 ya he podido ir a un congreso y hacer una presentación. Entonces, el hecho de que te lo paguen yo creo que es un gran punto a favor. Y nada más. Os dejamos aquí nuestro email para cualquier duda que tengáis. Si nos queréis visitar, incluso escribidnos a cualquiera de nosotros, a Nagore o a mí, y acordamos cualquier fecha para que podáis venir a visitar del Hospital de Basurto o el propio Instituto de Medicina Legal y conozcáis a la gente que está aquí. Gracias. 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 Gracias.